Poco a poquito y en un ratito puedes perder la salvación Si bien lo sabes y no lo entiendes, que en Jesucristo hay salvación Algunos dicen, lo tengo todo, no necesito nada de Dios No se dan cuenta que con dinero no comprarán la salvación Sigamos pues, que en el ejemplo Que Jesucristo ya nos dejó Que siendo rico se hizo pobre Para entregarnos la salvación Poco a poquito y en un ratito Puedes perder la salvación Si bien lo sabes y no lo entiendes, que en Jesucristo hay salvación Algunos dicen, lo tengo todo, no necesito nada de Dios No se dan cuenta que con dinero no comprarán la salvación Digamos pues, que en el ejemplo Que Jesucristo ya nos dejó Que siendo rico se hizo pobre Para entregarnos la salvación Que ya hagan la salvación ¡Suscríbete al canal!